Hay muchas formas de participar. Os vamos a dar siete ideas. La primera, hacer voluntariado. Imagina que puedes buscar una asociación de un tema que te preocupe, la ecología, el medio ambiente o los derechos de las mujeres. Allí puedes ofrecer tu apoyo y participar tres o cuatro horas a la semana, por ejemplo. También puedes enviar cartas al periódico. Imagina que una vez al mes escoges un tema, escribes tu opinión sobre él y se la envíes al periódico. Así más personas conocerán tus opiniones. Idea 3. También puedes comunicar por internet. Imagina que creas un canal de vídeos en YouTube y en tus vídeos cuentas tus ideas para todo el mundo. Idea 4. Puedes ayudar a organizar una campaña para convencer a la gente sobre un tema que te preocupa. Imagina que quieras explicar a todas y todos lo importante que es donar sangre. En tu grupo diseñáis carteles, repartís folletos y dais alguna charla sobre el tema en el barrio. Idea 5. Mejorar la accesibilidad. Puedes aprender sobre la accesibilidad o la lectura fácil. Quizá puedes participar en proyectos para mejorar la accesibilidad del barrio. También puedes hacer fotos de malas prácticas, cosas mal hechas y buscar alguna forma de darlos a conocer y poner quejas o denuncias. Idea 6. Participar en un partido político. ¿Te interesa la política? ¿Crees que puedes aportar algo? Piensa cuál es el partido con las ideas más cercanas a las tuyas. Infórmate allí sobre cómo puedes contribuir. Idea 7. Ser activista. Héctor es un chico gay de Canarias. Héctor tiene síndrome de Down. Él es activista en una organización de mujeres lesbianas y hombres homosexuales. Eso quiere decir que esto va a las manifestaciones, habla en charlas y explica en entrevistas cuáles son los derechos de las personas homosexuales. ¡Qué de posibilidades! Se puede participar de un montón de formas, ¿verdad? ¿Se te ocurre alguna más? ¿Alguna forma te interesa? ¿Cuál te llama más la atención? Cuéntanos tu opinión y tu experiencia en el foro del curso.